Hoy serenata de Santa Cruz de la Sierra, aquí en la Expo Cruz 2017 Y lo vamos a estar celebrando conmigo, con Alexia Abdub Seguro me han visto en la tele o en las películas como Bárbara la entrega Aquí yo les voy a demostrar que las cosas se pueden hacer bien En las redes sociales como Bolivia La Coqueta, Alexia Abdub o es la radio con el de ver radio Pero hoy nada de eso, hoy día estamos para ser su anfitriona aquí en la Expo Cruz Y conocerlos a todos ustedes, pero sobre todo para divertirnos Acompáñenme Estamos en la mejor esquina, esta es mi primera vez haciendo esto Estoy súper entusiasmada, pero dame tres tips así volando De qué se tiene que hacer en este tipo de entrevistas Bueno, pensar que uno está conversando con un amigo No imaginarte que gente te está viendo Y bueno, sonreír Y he decidido empezar una búsqueda Una búsqueda a la pregunta ¿Qué regalo quisieran recibir el mes de septiembre? Una Jimmy ¿Una Jimmy? Sí, una Suzuki No, algo más deportivo podría ser Una guitarra puede ser Un vehículo digamos, ¿no? Ah, un vehículo, digamos Ella sí sabe Y su financiamiento Tenemos financiamiento con todos los bancos Se puede elegir bancos, cooperativas Nosotros le ayudamos con la gestión del crédito también ¿Ustedes están viendo este auto para regalarse a sí mismos? Claro, claro que sí, para nosotros sí Una oportunidad, ¿no? Para poder compartir en familia, ¿no? ¿Qué te gusta del auto? El Suzuki ¿Y por qué te gusta el Suzuki? Es que me gusta Gracias por acompañarnos amigos Ha sido un espectáculo Esperen la cápsula del día de mañana Tenemos muchas sorpresas Pero en especial con estas dos bellezas Respalda y garantiza Imcruz